Saludos internautas, aquí es su amigo Rogelio con un nuevo video y en esta ocasión les traigo una opción de transporte urbano, es decir en la ciudad para todos aquellos que tienen que hacer pocos recorridos en intenso tráfico y con mucho ahorro de gasolina los presento de la marca ZUMRA, la Miku Max, una moto eléctrica pues bueno amigos, esta es esta la motito es una denominada miniscuter eléctrica la misma marca lo llama así yo siempre digo que es una moto, así que bueno se carga del enchufe normal de la casa es muy práctica no te afecta para nada el tráfico salvo que te toque un semáforo por supuesto y pues la verdad es que muy cómoda y sobre todo el diseño es muy bonito miren nada más aquí están sus posapies de ambos lados por supuesto una patita de cabra para que la podamos estacionar los cortos y luz de stop aquí tenemos sus direccionales y aquí va el porta placa su motor eléctrico es un boch completamente sellado para que no le entre agua tiene suspensión amortiguador y resorte como ven aquí no tiene pues nada ocupado hay un espacio bastante grande para llevar una mochila o quizá una maleta habría que amarrarla de alguna manera pero pues es lo de menos todos los luces son led eso es una super ventaja porque eso hace que se consuma menos la energía de la batería evidentemente como es una moto eléctrica no cuenta con clutch ni con cambio de velocidades ambas manijas de este lado son freno este también este es el acelerador como siempre a la derecha como en toda moto y pues sus espejos retrovisores que en el momento en que se las entregan no vienen colocados así que se tienen que ajustar se atornillan fácilmente vamos a los controles aquí tenemos el control de las luces aquí están los cuartos y la luz principal este es el control de velocidad tenemos tres modos de manejo y el control de velocidad crucero aquí tenemos el switch aquí luces bajas luces altas direccionales y el claxon lo vamos a encender para que vean el tablero bueno primero aquí tiene un par de truquitos esto no es un tanque de combustible aquí tenemos un pequeño compartimento donde podemos meter algo que llevamos algo pequeño en mi caso por ejemplo meto mis rodilleras mis lentes mis guantes y pues así no este es un pequeño puerto para que puedas cargar un USB y además tiene aquí una lucecita que se enciende cuando es de noche aquí tenemos oculto nuestro cortocorriente entonces ahorita está apagado vamos a encenderlo y el liberador de la batería bueno de la tapa de la batería esto lo jalamos y se abre este compartimento de aquí abajo y ahí tenemos la batería y esto lo cerramos así ya quedó asegurado entonces vamos a encenderlo cerramos esto aquí tenemos el indicador de la batería el velocímetro que son los números verdes en rojo arriba tenemos el tiempo de recorrido y abajo nos indica el odómetro después de un ratito se reinicia a cero para marcarte el recorrido que llevas en tu pues en tu recorrido cal cuando encendemos las direccionales ahí pueden ver hacia la izquierda perdón hacia la derecha hacia la izquierda vamos a acender las luces ok y ahora nos va a indicar las altas ahí está ahí está bueno y van a decir y para qué quiero abrirle ahí donde está la batería bueno esa fue la alarma bueno porque esta cosa tiene dos maneras para que lo puedan cargar una es aquí donde debería estar tapado pero no sé por qué no lo tapé aquí se puede conectar si tienen un enchufe cerca de donde la estacionan o algo aquí lo pueden conectar y si no la batería la pueden desconectar y la pueden sacar y llevársela a donde la puedan cargar por ejemplo si vas a tu escuela o si vas a tu trabajo que es mi caso pues la puedes quitar y llevarla hasta tu oficina hasta tu salón de clases y entonces ahí la puedes cargar y regresar tranquilamente a tu casa sin el temor de que se te vaya a acabar la batería cuestiones técnicas bueno técnicas o no pues tiene un rendimiento de alrededor de 50 kilómetros una velocidad máxima de 54 kilómetros por hora es lo que me ha marcado y la batería completamente vacía se tarda alrededor de 5 horas en cargar así que 5 horas por 50 kilómetros pues yo creo que es buen negocio no pagas gasolina simplemente la carga de tu batería un pesito más al recibo de la luz bueno con respecto de los modos de manejo el primero que es el modo eco es el que va a hacer carrera más tu batería y te va a permitir una velocidad máxima de apenas 30 kilómetros por hora el segundo modo ese es el modo normal y te va a permitir una velocidad de hasta 40 a 42 kilómetros por hora y el último el modo sport te va a permitir correr hasta los 54 kilómetros que te mencionaba obviamente cuanto mayor sea la pendiente que subes y cuanto más carga lleves en la moto si el piso está mojado si hay tierra suelta todo eso va a afectar en el rendimiento de la batería bueno vamos a darle unas vueltas bueno amigos este es el cargador de la moto como les comentaba este es su conector para la para la moto o para la batería tiene la misma entrada y este es el el cable para conectar a la pared y cargarla este se conecta aquí en la en el eliminador y ya podemos ir a conectarla para que nuestra batería se cargue algo que me parece importante de mencionar es que si ustedes acomodan esto aquí en el compartimento cabe perfectamente entonces con toda facilidad se lo pueden llevar para que puedan cargarse un motocicleta en cualquier lugar bueno recordemos amigos antes de subirnos a cualquier vehículo hay que tomar los medios de seguridad yo voy a instalar esto no es por seguridad pero si es para que ustedes puedan acompañarme en el recorrido entonces lo voy a colocar y por por fin voy a poder explicarles por qué ando de ridículo con las rodilleras pues por supuesto somos parte del equipo de protección y además por supuesto el elemento más importante del equipo de protección por andar en motocicleta un casco para proteger nuestra cabeza guantes para protegernos del viento la lluvia golpe y una buena chamarra para motocicleta esta es una chamarra que luego les presento es resistente al agua resistente a la abrasión y además trae protecciones de como de goma para que en caso de una caída no nos lastimemos los codos y la espalda pero como ahora hace mucho calor pues solamente voy a poner unas coderas y vamos a dar un recorrido muy corto bueno ahora falta colocar nuestra cámara profesional para que grabemos el recorrido aquí está bueno ahora que si está ya todo listo vamos a prepararnos para el recorrido ah si se me olvidó de comentarles los frenos son de disco en ambas ruedas y por lo tanto frena bastante bien y son muy seguros nos vemos bien amigos pues como ahí no estaba grabando no se permite correr a más de 10 km por hora pues decidí salirme a la calle para dar un pequeño recorrido no va a ser muy grande solo es para que vean ustedes como es que funciona esto gracias a que es un motor eléctrico pues la potencia y el torque están disponibles desde el primer momento en que arrancamos la moto es muy ligera como no es un motor de combustión interna pues no hace ruido completamente silencioso acelera muy rápido muy cómoda la verdad es para una sola persona ideal para transportarse en recorridos cortos para gente que no tiene que recorrer más de 50 km para ir a la escuela a su trabajo está perfecta aunque bueno llegando ahí se puede cargar y pues bueno amigos ya en otra ocasión que tenga una mejor cámara o mejor estabilización pues ya les estaré compartiendo un poquito de mis recorridos bien amigos pues esto es todo espero que les haya gustado si tienen alguna duda por favor no duden en comentarlo ahí en la cajita de comentarios de youtube no olviden de darle like al video suscribirse al canal y compartir nos vemos en el siguiente video amigos saludos